Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Soy Mario, un informático extremeño. Este vídeo es un directado, un directo editado, un cachino de nada de esos directos que hago en la plataforma innombrable. Fíjate Twitch, venga que empieza. Vamos a hablar de Temu. Vamos a hablar de Sein. Yo estoy navegando por internet cuando de repente... Ojo si has comprado en Sein o Temu una inspección de Tectac en sus productos altos niveles de sustancias tóxicas. Y luego aparte, la aplicación de Temu para el Mobris, se filtran muchos datos por ahí. No quiero decir que otras, no, ¿no? Yo soy usuario de Aliexpress y tengo mi aplicación de Aliexpress y hago mis compritas por Aliexpress. Yo estoy viendo a muchos influencers que están haciendo colaboraciones con Temu por todos lados y que te dan productos gratis y que no sé qué. Lo que siempre se dice, cuando algo es gratis, el producto eres tú. Fíjate tú. Por lo tanto, a mí me casa eso de que estén sacando muchos datos del usuario con su aplicación y que te envíen productos gratis. O sea, las cosas cuestan perras. Y cuando te lo dan gratis, gratis, gratis no, ¿eh? Eso es así. ¡Es verdad! No quiero decir que la de Aliexpress no robe datos o que, bueno, todas, al fin y al cabo, redes sociales y todo. Pero que, fíjate lo que han detectado, ¿eh? En los productos de Sein y de Temu, algunos de ellos... Cuidadín que ha saltado la alarma. Cuidadín. Cuidadín. Las plataformas de comercio electrónico Sein y Temu, populares around the world por sus precios bajos y productos de moda, se encuentran en el ojo del huracán. Después de que las autoridades surcoreanas detectaran niveles alarmantes... Mira, a Santa está la alarma, mira. La hora de denunciar este tipo de cosas. Niveles alarmantes de sustancias tóxicas en alguno de sus productos. ¿Cómo te quedas? Pues entonces yo estoy intoxicado. Que ahora ropas mías son del Sein. Bueno, yo no sé el Sein, ¿eh? Porque no compro a través de ahí. Pero me compré unas calzonas, pantalones cortos deportivos. No tienen por qué ser deportivos. Pero un pantalón corto en Extremadura y en algunas zonas de Andalucía se les llama calzonas. Pues me compré unas calzonas deportivas. Madre mía. Todas de escosía. Y una mochila que además la mostré en el directo de regreso. Esto es una cosa que me compré en Aliexpress este verano. Porque aquí yo llevo llaves. Llaves. Y esta mochila, digo, oye, esta es muy cómoda. Me la pongo así, llevo todas las llaves. Llevo la cartera y si acaso un teléfono y poco más. Pero siempre lo llevo encima. No os recomiendo comprar ropa, ni mochilas, ni cosas de esas en Aliexpress. ¿Por qué? Si las compráis, mirad bien la calidad. Porque esta era muy barata. Esto era de Aliexpress Choice de ese. Que te la daba para elegir y me costó dos euros. Esto, mira. Esto de aquí lo cosí ayer, antes de ayer. Se descosió. Se descosió la cremallera. Esto de aquí, mira cómo está. Lo tuve que apañar. Lo corté, lo cosí con hilo negro y lo puse en la valoración. Esta mochila, cacafuti. Me compré unas calzonas. Ahora le tengo que coser un bolsillo. ¿Tú te crees? Eso es muy duro. Eso lo lleva a uno a sufrir. No recomiendo la compra de ropa en Aliexpress. No me gusta. Un sorbito. La calidad de las ropas, esas no me gustan. No sé las del Sein, que no lo he probado. Pero desde luego en Aliexpress yo me pensaría comprar cositas de ropa. La ropa del Sein, buenísima. Ni una de escocía. Qué gusto da ver un final como este. En una inspección reciente, 144 productos de Sein y Temu fueron analizados por las autoridades de Seúl. Los resultados mostraron que múltiples productos incumplían con los estándares legales de seguridad. Las inspecciones revelaron que varios de sus artículos, especialmente zapatos y accesorios, contenían químicos pegrilosos. Muy pegrilosos. Superando en cientos de veces los límites legales. ¿Cómo te quedas? Con los pies intoxicados. Un par de zapatos de Sein contenían niveles de fetalatos. ¡Ey! Fetalatos. ¿Es fetalatos? ¿Qué es un fetalato de esto? A ver, voy a buscar. Fetalato. Fetalato. Son componentes químicos de ácido fetalálico. Fatálico. Fatal. Fatal. Ácido 1.2 Benzondin con Tintrinklin. Con diferentes alcoholes. Te es inhibido y todo eso. Éster de ácido fetalálico. Que se utilizan principalmente como plastificantes. De monómeros para suavizar y dotar de más flexibilidad plásticos como el cloruro de polivinílico. Que yo no lo entiendo. El PVC. Me entero mejor por PVC que cloruro de polivinílico. Qué lástima, ¿eh? Que es lo que tiene la ignorancia. Fetalatos meyalayer. Meyalayer. Te siento única. Estoy fantástica. Como puedes ver, estoy intoxicada por Sein y por Temu. Y eso que los estándares ahí son laxos. Imagínate si analizan aquí en Europa. Pues creo que ha pedido cuentas la Unión Europea. Bueno, el tema de los zapatos del Sein. ¿Qué tienen los fetalatos estos? Sustancias químicas utilizadas para hacer plásticos más flexibles. Como acabo de leer en Wikipedia. 229 veces por encima del límite permitido. ¿Perdona? O sea, el zapato ya era una goma. Como tal, se adaptaba a todo. Era un líquido de esos newtonianos. El zapato ese. Estas sustancias pueden afectar las funciones reproductivas. Y están clasificadas como carcinógenos humanos. Capan a la gente. Las autoridades también encontraron niveles excesivos de formaldehido y dioxano. Ambos compuestos peligrosos en gorras y esmaltes de uñas de Sein. Uy, pues creo que había leído acerca y como que se habían hecho eco algunas noticias de que algunos maquillajes del Sein había que tener cuidado con ellos. Y ahora al leer lo de los esmaltes de uñas, míralo, todo me cuadra. Yo llevo capado hace años. Como yo. Imagínate comprarte unos boxers con esos químicos. Los huevos escalfados. ¿Qué les pasa a los maquillajes del Sein? Uy, la Isa ya ha preguntado interesada. Pues Isa, que leí la noticia esa de que algunos maquillajes no cumplían con las normas de seguridad y que podrían traer sustancias tóxicas. Y aquí lo estamos viendo con los zapatos y otras historias y gorras. A ver, ¿qué más dicen por aquí? Lo de los esmaltes de uñas. En estos últimos se encontraron niveles de dioxano, un posible carcinógeno humano, 3,6 veces superiores a lo permitido. Junto con concentraciones de metanol que excedían el límite legal en un 40%. Yo no consumo nada, ¿sabes? Esto en cuanto al Sein. Ahora Temu no quedó exento de crítica. Sandalias vendidas en su plataforma contenían plomo en las plantillas a niveles 11 veces superiores al umbral legal. Tras ser notificados, la empresa retiró rápidamente los productos afectados. ¡Menos mal! Nos hacía el maquillaje antiguamente con plomo, que a la gente se le caía la cara. Tienes la muerte en la cara. ¿Has dicho fetalatos? Ah, mira, yo ya lo he buscado, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con esto? El rápido crecimiento de estas plataformas ha generado preocupaciones sobre la seguridad de sus productos, lo que ha llevado a una mayor supervisión por parte de reguladores en Europa y Asia. Así, el gobierno de Seúl continuará con las inspecciones periódicas y publicará los resultados para mantener informados a los consumidores. La Unión Europea ha incluido a Sein en su lista de plataformas digitales que deben cumplir con regulaciones más estrictas, lo que podría impulsar un cambio en las prácticas de estas empresas. La Unión Europea... Ahí dice, te voy a meter la lista. Cúmplelo, cúmplelo. Se pone en plan seño. Mira, este es el baile de la seño. Por eso compro en Amazon. Es de mejor calidad lo de Amazon. Si te voy a decir una cosa, Néstor, en cuanto a Amazon, no sé si esta opinión también la comparte la gente. Yo he visto el mismo producto de Aliexpress vendido en Amazon, mismas fotos y todo. En Amazon lo tienes antes, te cuesta más caro porque lo vas a obtener al día siguiente o dos días después. Y en Aliexpress, si no tienes prisa, te lo compras por Aliexpress que te va a tardar 5 o 7 días, o por antes con la vida. Y yo me he comprado productos en Aliexpress que los he visto en Amazon. Así que he dicho, la calidad tiene que ser la misma. ¿Me da igual esperar? Sí. Pues me lo compro más barato en Aliexpress. ¿Que me corre prisa? Pues me lo compro en Amazon. ¿Comprendes la filosofía? Voy a decir que es lo último que me he comprado en Aliexpress. A ver. Una bolsa protectora de disco duro portátil de 2,5 pulgadas. Me he comprado un adaptador micro USB tipo C a... Bueno, en este caso es de USB-C a micro USB. Una consola de videojuego. La R36S. Papeles de impresora térmica autoadhesivos. Otra bolsa de almacenamiento. Y... Un pepino. Caja de carga de batería. Uy, que la vi bien barata. Para cargar las baterías de la Sonya, que las tengo aquí. Estas baterías yo las tengo que cargar siempre conectando la cámara a la luz. Pues ahora me compro un cacharro y tú las metes ahí. Tengo tres baterías de estas. Las meto todas y las cargo todas a la vez. Yo lo último que compré en Aliexpress es una chuminada RGB para el PC. Porque todos sabemos que cuanto más RGB, más suben los FPS de toda la vida del señor. Yo compro muchos componentes electrónicos para Aliexpress y un ordenador mini. Y filamentos para impresora 3D. Dice Pablo Simone. En cuanto a componentes electrónicos... Oye, está bastante bien, ¿eh? En Amazon hay productos falsos. Tienes que revisar al vendedor. A mí me la colaron una vez en Amazon. Uff. Esta cámara con la que estoy retransmitiendo, que es la Sony ZV-E10, me la compré por Amazon viendo una oferta. Esta cámara estaba por 800 euros o algo así. Y vi una oferta que la sacaron por 500 o... Una bajada de 300 euros de precio. ¡Ostras! ¡Pum! Me la compro. Que de hecho nos la compramos Anfortas y yo. El una y yo otra. ¡Claro, claro! Caímos en la oferta. Además estábamos con el seguimiento de esta cámara. Y de que vimos que bajó. Tenemos una aplicación, ¿cómo se llama? La... Eh... ¡Kipa! 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 Saltó la alerta y rápido la compramos. ¡Venga, sí! A las 24 horas o así. Estafa. Y Amazon nos devolvió el dinero. Lo reingresó de nuevo en la cuenta y sin ningún problema. Hemos pasado un miedo que no te puedo imaginar. Pero hay estafa en Amazon también. Y yo sufrí con esta cámara. Luego ya con el tiempo, bajó de precio. No tanto. Y ya pues la del adquirí. Pues me estáis viendo con esta calidad ahora mismo. Eso es así. Mi último pedido de Temu. Entre otras cosas, una alfombrilla para el ratón con el mapa de Erebor. El Hobbit. ¡Ay, qué risa! Hoy me ha salido una cuenta. ¿Qué parodian al Señor de los Anillos? ¿Cómo se llama? ¿Me he partido el ojal? Y ella se parte el culo. ¡Clamo al agua del río! ¡Como la estrella de la mañana! ¡Clamo al cariño mío! ¡Ah, ah, ah! ¡Hermana, tía de tu fuente! ¡Clamo al agua! ¡Clamo al agua! ¡Esto es otra cosa falsa! ¡Qué igual que mía! Hostia, es que se parece, ¿eh? ¡No lo mire! ¡No lo mire a los ojos! ¡No lo mire! ¡No lo mire! ¡Coge el caco! ¡No puedo, hermano! ¿No ves que este tabuleo? ¡Te mi dos metros a veste! ¡No lo mire! Espera, tía, os voy a poner otro. ¿Te has perdido, niño chico? Estamos recargando fuerza en tu boca antes de retomar el viaje de Magaladri. Beberos mi Pedro Jiménez y acabar con la despensa de mi tabanco. No es recargar fuerza. Bueno, eso díceselo al Chudio Kimpli, al Tranco y al otro. Seis sois ahora, aunque siete sois los que salisteis de Sanlúcar de Barramey. ¿Dónde está mi compadre, Ergandar? Azucumbió a la sombra de la Magaladri. Eso es mentira. Bueno, que Azucumbió a la sombra me quería referir a que Chaco está abajo de una morera. Está a la sombra, que desde que ha dormido. Ustedes lo habéis abandonado. Y luego está el de Doraemon. Ahí está, Zuneo. El gato canónico. ¿Está la vista? ¿Eh? ¿Tú me puedes mostrar veo futuro? Esta gente de creyó Cizandro Rey, Padre Santo. Zuneo. La tabla que predice el futuro. Ole, tío, ole, tío, ole, tío. Ahora nos va a enseñar el futuro que estamos cantando de famoso. ¿Qué coise? ¿Qué realidad quieres que te muestre? Ah, ¿meo futuro? Eso no está escrito todavía. Señale el que me ha enseñado a mí antes, el 11.8.1, ese es el futuro. Una ciudad de maravillas, plantas y amor. Eso es lo que quiero crear. ¿Qué coise? Este bello planeta del gran multiverso. La que yo fan se te llamaba. No se olviden, señores. Somos los niños de la tierra. Presidente de gobierno. Hombre, de momento de que salían los gandos. Dame otro futuro mejor, anda. Verá. ¿Qué? Pero ¿qué coño es esto? Universo 912, el universo donde Gigante y Zuneo se conocen en Operación Triunfo. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Te estás rozando tanto? Zuneo, ¿te estás rozando? ¿Cómo cante? ¿No te estás rozando más que una dinamo? ¿Te estás rozando más que una dinamo? ¿Dios mío? ¿Cómo te puedes rozar? Esto. Entiendo que nos hacemos cantantes muy famosos, ¿no? ¡Famosísimos! No era lo que había esperado yo, la verdad. Merecido la pena cada chintado. ¡Ostras, son buenísimos! O sea, aquí tenéis la cuenta. ¿Qué haces? ¡Ojo! Pues esta es la movida. Me encanta. Me encanta cuando yo quiero venir tratando un tema. Empiezo hablando de productos tóxicos del Sein y de Temu. Y acabo, pues, reaccionando a una cuenta de TikTok maravillosa. ¿Qué haces? El contenido que quieres, el que tú quieres. ¡Chacha, que ya se acaba el vídeo! ¿Qué te parece la movida? Déjame un comentario, que yo me quiero enterar. ¿Y sabes una cosa? Que a mí me ayuda mucho si dejas un like, comenta, te suscribes y toda la pesca... ¡Morena! ¡Hasta el próximo vídeo!